y se cumple un año más de vida de la casa de hidalgo el presupuesto nicolaita disminuye para este próximo 2020 tenemos los detalles del octavo foro nicolaita de psicología la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo si bien fue fundada en 1917 es la continuadora de una tradición educativa que se remonta al siglo 16 cuando el obispo vasco de quiroga fundó a su vez el real y primitivo colegio de san nicolás obispo en 1540 en la ciudad de pátzcuaro desde entonces la educación en el estado de michoacán ha estado marcada por el desarrollo del colegio se trata de una institución pública y laica de educación media superior y superior heredera del humanismo de vasco de quiroga de los ciudades de miguel hidalgo josé maría morelos melchorocampo y por iniciativa de pascual orti rubio fue la primera universidad autónoma de américa fue el triunfo de la revolución mexicana cuando escasos días de tomar posesión del gobierno de michoacán el ingeniero pascual orti rubio tomó la iniciativa en sus manos logrando establecer la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo el 15 de octubre de 1917 formada por el colegio de san nicolás de hidalgo las escuelas de artes y oficios la industrial normal para profesores medicina y jurisprudencia entre otras a 102 años de verse creado la casa de hidalgo es la institución con la oferta educativa y de mayor cobertura en el estado reconocida por su calidad y pertinencia social que forma seres competentes cultos participativos con vocación democrática y con identidad nicolaita a más de un siglo de existencia esta universidad cuenta con más del 90 por ciento de sus programas acreditados y destaca por su trabajo de investigación con un cuadro de investigadores de la más alta calidad académica los programas de vinculación con universidades y centros de investigación nacionales e internacionales permiten un intenso intercambio científico cultural y artístico así como una gran movilidad de la comunidad universitaria el trabajo de la máxima casa de estudios de la entidad de la que han egresado cientos de generaciones es reconocido a nivel nacional e internacional por sus aportaciones a las diversas áreas del conocimiento promoviendo el desarrollo de los individuos y los grupos sociales de su entorno a lo largo de su historia la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo ha tenido 47 rectores es por hoy una de las instituciones educativas del país del más alto prestigio y reconocida por su invaluable legado histórico y humanista ya confirmaron ustedes ya vieron en este reportaje son 102 años de fundación de nuestra egregia universidad michoacana y a mí me da mucho gusto recibirlo y saludarle a nombre de todo este gran equipo de tv nicolaita a nuestros amigos que nos escuchan en xsv radio nicolaita bienvenidos ya iniciamos con carácter universitario y justo este carácter es el que nos lleva a celebrar 102 años de fundación de nuestra universidad michoacana el acto como siempre es en el colegio nacional y primitivo de san nicolás hidalgo el orador en este caso en esta ocasión fue el propio gobernador silvano aeroles conejo él se comprometió a dar apoyo financiero para nuestra institución así lo dijo el colegio primitivo y nacional de san nicolás fue el recinto que enmarcó la celebración por el 102 aniversario de la máxima casa de estudios de la entidad fue el gobernador del estado silvano aureoles conejo quien fungió como orador oficial de la conmemoración de poco más de un siglo de vida de la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo en cuyo mensaje comprometió apoyo financiero para la institución el mandatario estatal reconoció la trayectoria de la casa hidalgo que por décadas ha aportado al desarrollo académico y social del estado asimismo hizo un llamado a cerrar filas a favor de la casa hidalgo que demanda apoyo social y financiero para cerrar favorablemente el 2019 resaltó es la hora de que defendamos lo que durante ciclos ha sido esta universidad un ejemplo para méxico y un ejemplo para américa latina los michoacanas y los michoacanos podemos presumir una vez más que de esas tierras nació un modelo del país y un modelo de universidad pública autónoma la gran apuesta es ordenar el tema educativo de acompañar el proyecto de la universidad para llevarla a todas las regiones del estado de michoacán el crecimiento y la extensión de la universidad debe ser el horizonte hacia donde levantemos la mirada en los próximos años acompañado por el rector nicolaita raúl cárdenas navarro y en presencia el presidente de la mesa directiva del congreso del estado antonio de jesús madrid estrada el presidente del supremo tribunal de justicia del estado héctor octavio morales juárez el presidente municipal de morelia raúl moronorozco y autoridades universitarias así como sindicales el gobernador sostuvo que en las aulas universitarias se tiene una de las más importantes reservas morales de la sociedad y un factor de transformación humana y social indispensable cabe señalar que en este acto se hizo entrega del premio padre de la patria a jóvenes con el más alto promedio de aprovechamiento académico le comento por otra parte que el coordinador de la investigación científica marco antonio landavazo habló con los medios de comunicación sobre la convocatoria abierta para la presea doctor ignacio chávez sánchez esta es otorgada a los estudiantes con mejor desempeño académico y es uno de los 76 programas de posgrado con los que cuenta la casa de hidalgo así lo dijo el doctor landavazo es un doble reconocimiento a la memoria del doctor chávez y más puntualmente pues a el desempeño de los estudiantes de posgrado de nuestra universidad que como ustedes saben pues el posgrado es uno de los pilares de nuestra universidad tenemos programas de posgrado muy buenos que se han venido consolidando cada vez más reconocidos un gran número de posgrados reconocidos por el padrón de excelencia del CONACYT y lo cual junto a otras actividades en el ámbito de la docencia en la licenciatura y en el bachillerato en la investigación y en la estación de la cultura el posgrado pues aporta de manera muy importante su labor pues para posicionar a la universidad vamos a hacer esta pausa tenemos mucho que ofrecerle aquí en los nicolaitas y 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 el secretario general Pedro Mata y el tesorero Rodrigo Gómez Monge dieron a conocer en rueda de prensa la disminución del presupuesto que va a sufrir nuestra máxima casa de estudios para el 2020 esto es lo que va a ocurrir este próximo año en reunión con medios de comunicación el secretario general Nicolaita Pedro Mata Vázquez y el tesorero Rodrigo Gómez Monge dieron a conocer el presupuesto de ingresos y egresos para 2020 el cual solo registra el aumento del 4.79 por cierto con respecto a lo aprobado en el pasado ejercicio fiscal ambos funcionarios mencionaron que el presupuesto fue aprobado por el consejo universitario el pasado jueves 10 de octubre por un monto de 4.211 millones 913 mil pesos el cual por primera vez contempla un programa de contención transparencia y disciplina del ejercicio presupuestal 2020 aprobado por el máximo órgano de gobierno Nicolaita así como las disposiciones generales para la administración ejercicio y rendición de cuentas de los recursos públicos universitarios los cuales se presentan por primera vez en la institución el secretario general estimó que el aumento resulta menor al registrado en 2018 que fue del 5.05 por ciento lo que refleja el manejo eficiente de las finanzas universitarias en esta administración señaló que el presupuesto aprobado hace visible el concepto correspondiente a los ingresos generados por las dependencias universitarias que asciende a 144 millones de pesos mismos que no puede destinarse ni para servicios personales ni para gastos de operación por su parte Gómez Monge destacó que en materia de transparencia la administración ha cumplido al presentar sus informes en tiempo y forma ante la subsecretaria de educación superior y la dirección general de educación superior universitaria con los trimestrales entregados a la comisión permanente de presupuesto y control del honorable consejo universitario así como la regularización de entregas en los estados dictaminados en 2018 en la rendición de cuentas que es la primera administración que presenta una declaración patrimonial y en el mejoramiento de procesos de comprobación en el ejercicio de gastos el presupuesto de egresos contempla para servicios personales esto es para personal activo 2 mil 656 millones 594 mil 389 puntos 62 pesos para jubilados y pensionados mil 24 millones 24 mil 617 punto 31 pesos para gastos de operación el cual permanece congelado durante los últimos años una cantidad de 386 millones 383 mil 886 punto 37 pesos los funcionarios coincidieron en señalar que este presupuesto de ingresos y egresos 2020 es lo que requiere la universidad michoacana para su funcionamiento sin embargo aclararon que no presenta el importe por concepto de subsidios y fondos federales y estatales ordinarios y extraordinarios en virtud de que no se conoce al momento el monto aprobado para la universidad michoacana en la entrevista fernando jaramillo conversa con la doctora marielena rivera heredia van a hablar sobre el octavo congreso nacional de psicología que se va a celebrar los días 23 y 24 de octubre aquí los detalles así es ya estamos listos en esto que la entrevista aquí en su programa los nicolaitas hoy nos visita en el estudio la doctora marielena rivera heredia que nos va a hablar acerca del octavo foro nicolaita de psicología que se va a llevar a cabo los días 23 y 24 de este mes para que estén atentos a toda la información que nos viene a traer doctora muchas gracias por acompañarnos gracias por la invitación gracias por acompañarnos aquí a darnos información acerca de las actividades que se van a llevar a cabo en la facultad de psicología cométenos acerca de este octavo foro en qué consiste cuáles son las metas que se persiguen con este evento queremos celebrar los primeros 19 años de vida de la facultad de psicología repitiendo lo que ocurrió el primer día en que abrió sus puertas un día completo dedicado a conferencias magistrales de actualización en temas diversos de la psicología de interés para todo público el evento va a estar centrado en responsabilidad social universitaria y en ética profesional y justo el miércoles 23 en el SIAC tendremos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde de manera continua conferencias magistrales por ponentes invitados de diferentes partes de México al día siguiente el jueves en las instalaciones de la facultad de psicología ofertaremos 37 talleres 20 de ellos en el turno matutino y 17 más en el turno vespertino junto con esas actividades académicas vamos a tener comida tradicional con nuestras cocineras tradicionales tendremos también exposiciones culturales y pues una actividad de espíritu festivo celebrando estos primeros 19 años de vida doctora una pregunta más este quienes pueden acceder a este foro para quienes está dirigido y los interesados que estén en él a dónde se pueden dirigir principalmente todo nuestro auditorio está invitado a acompañarnos a esta celebración de los 19 primeros años de vida de la facultad aquellos que tengan interés en temas psicológicos de todos los campos de la psicología área laboral educativa clínica social y dentro de lo clínico el enfoque cognitivo conductual el sistémico el humanista quienes están interesados en todo lo que tiene que ver con la psicología forense el psicoanálisis hay actividades para todos los intereses para todos los grupos de edad trabajo con niños con adolescentes con adultos intervención reflexiones teóricas realmente es un programa sumamente rico y tiene un costo de 200 pesos por las conferencias del primer día y 200 pesos por cada taller dentro de las instalaciones de la facultad hay una área donde pueden ir a pedir informes a que se genere una orden de pago que les permita ir al banco y ejercer su pago bancario bueno la invitación está hecha y escucharon el octavo foro Nicolaita de psicología que se va a llevar a cabo 23 y 24 de octubre estarán apareciendo por ahí los correos electrónicos y teléfonos para quienes estén interesados en acudir algo que quiera agregar finalmente creo que es una extraordinaria actividad que estamos ofreciendo desde la universidad michoacana para toda la sociedad y queremos que nuestros estudiantes nuestros ex alumnos y toda la comunidad en general nos acompañe a celebrar bueno pues muchas gracias ya está nuevamente la invitación esperemos que después nos traiga todos estos datos recopilatores a lo que llegan este tipo de talleres este tipo de foros y toda la información que se genere por ahí en la facultad de psicología para que nuestro público se entere y pueda asistir muchas gracias gracias a ustedes por este espacio y esta invitación muchas gracias continuamos con más información aquí en su programa los nicolaitas momento de hacer una pausa tenemos mucho más que ofrecerle en el programa universitario gracias por su parte el instituto de investigaciones económicas y empresariales inauguró el seminario del centro de estudios apec michoacán aquí se dieron a conocer los resultados de los trabajos realizados a nivel internacional dentro de las actividades por el décimo octavo aniversario de fundación del instituto de investigaciones económicas y empresariales y niné se inauguró el tercer seminario internacional del centro de estudios apec y niné michoacán este centro tiene como finalidad contribuir al estudio de las economías integrantes del foro de cooperación económica hacia pacífico en la pec y niné ha participado directamente con productores para que puedan comercializar con los principales países donde méxico tiene relación como es el caso de china japón perú eeuu eeuu y canadá además de realizar investigaciones de campo y teóricas la directora del apec y niné doctora américa y bonzamora torres señaló para los nicolaitas que recientemente una de las investigaciones realizadas en este centro fue premiado en hamburgo lo que se me dio ahí fue la eficiencia del puerto de lázaro cárdenas estuvimos revisando entrada y salida de grúas contenedores tiempos movimientos etcétera a través de un de algoritmos hicimos un análisis de operas de recursos de operaciones y demás y a partir de ahí nosotros damos en planeación estratégica al puerto para que ellos puedan mejorar sus estrategias sus tiempos y todo durante el acto inaugural el secretario académico orepan y garcía rodríguez en representación del rector nicolaita raúl cárdenas navarro mencionó que este es un instituto icónico en la universidad michoacana el cual tiene una historia de aprender y dar el ejemplo de cómo hacer las cosas diferentes y de generar una cultura de calidad además mencionó que es un pilar para la universidad y un orgullo su trabajo ha sido en muchos sentidos determinante para poder dar luz a no solamente políticas públicas sino detección de problemas y búsqueda de soluciones en el desarrollo de nuestro estado y del país por lo tanto ese compromiso yo hoy lo celebro a este evento asistieron la coordinadora del posgrado nicolaita rosa norma del río la titular del inine o de virginia del fin ortega y los directores de la facultad de economía así como de contaduría y ciencias administrativas le tenemos también la invitación para participar ya es el octavo congreso internacional de migración el tema es las caravanas centroamericanas este gran tema de las caravanas esto será el 24 y 25 de octubre bajo la organización del centro de estudios nicolaitas de estudios migratorios esto se encuentra bajo la coordinación del doctor casimiro leco tomás y nos comenta sobre este evento vayamos con él este evento se estaría realizando el día jueves 24 y viernes 25 de octubre la próxima semana en donde tendremos conferencias magistrales ponencias profesores investigadores de diferentes universidades tanto de eeuu como de méxico y estaremos haciendo un análisis muy puntual sobre la problemática de la migración que está pasando en méxico de las caravanas centroamericanas y como esto tiene sus impactos y sus efectos pero también el papel que está realizando el gobierno de méxico en torno a esta emergencia nacional de la movilidad humana a propósito de movilidad internacional nicolaita le presentamos a daniela virgüez romero ella es de la universidad de llanos allá en colombia ella realiza aquí una estancia en la facultad de contaduría y ciencias administrativas nos habla sobre esta experiencia buenos días a toda la comunidad nicolaita mi nombre es daniela virgüez y vengo de la universidad de los llanos de colombia estudio economía y estoy en décimo semestre quería contarles un poco mi experiencia acá en méxico y en especial en la universidad michoacana puedo decirles que ha sido bastante agradable desde las personas hasta en general la infraestructura de la universidad las personas son bastante cálidas y son muy dadas a ayudarnos también pues la universidad en sí es muy grande muy bonita y siempre está llena de estudiantes lo que hace que uno se sienta en un ambiente súper diferente también tiene muchas zonas verdes lo cual es bastante interesante puedo decirles que su ciudad Morelia es bastante bonita sobre todo el centro tiene una infraestructura bastante interesante también quiero invitarlos a que intenten hacer un intercambio o se vayan de vacaciones a Colombia en caso del intercambio los invito a mi universidad es una universidad muy bien posicionada a nivel Colombia al igual que la universidad michoacana está muy bien posicionada en México puedo decirles que las clases acá han sido muy interesantes los profesores son muy dados a tener una pedagogía en el cual los estudiantes entienden fácilmente las temáticas y estoy muy satisfecha quiero decirles que sí volvería a la universidad michoacana y sí volvería a Morelia me llevo cosas muy interesantes desde las personas hasta la experiencia cultural como tal las personas me han abierto la mente por decirlo así y a nivel cultural es bastante interesante la diferencia que hay entre colombianos y mexicanos así como también las personalidades muchas veces son similares así que los invito a conocer muchas partes de Colombia su gastronomía y sus paisajes sus playas, sus montañas así que los espero en Colombia y cualquier duda que tengan mientras esté acá estoy para responder cualquier inquietud amigos antes de despedirnos queremos recordar siempre al gran ser humano al gran investigador y al gran nicolaita el doctor Víctor Hugo Garduño Monroy amigo de este programa por 25 años uno de los investigadores nicolaitas más importantes más sobresalientes sus temas geología y vulcanología un referente a nivel nacional e internacional logró que la Universidad Michoacana se posesionara con sus temas con sus libros, con sus escritos a nivel mundial el doctor Garduño fue un incansable investigador un geólogo de nuestro estado, del occidente de México vamos a dejarle esta entrevista cuando siempre le solicitábamos su ayuda, su apoyo el referente más importante era Víctor Hugo Garduño descanse en paz le dejamos esto de los sismos de 2017 a nombre de todos mis compañeros un saludo a su familia, a sus hijos a la doctora Isabel Isradia este es un proceso natural nosotros debemos de reconocer que nuestro país es un país de volcanes, de sismos y que fue creado a través de estos procesos lo que nos sucede a nosotros como hombres es que nuestra vida hombre es muy corta y la de la tierra ha sido muy larga entonces los fenómenos que ahora estamos apenas reconociendo son procesos que delinearon la morfología la geología de la tierra y que han ido evolucionando a través del tiempo o sea, esto de los sismos no es un proceso que se esté incrementando el día de hoy sino son procesos actuales y que han sucedido en el pasado o sea, es un proceso natural de la evolución de la tierra muchas gracias Gracias por ver el video